Bueno, a ver, vamos al lío chavales, vamos al lío, de momento pues nada, solo podemos, solo podemos conjeturar cuáles van a ser los siguientes pasos. ¿Va a ganar o tienes ventaja el que no investigue la tecnología de recoger ciervos? O sea, son palabras mayores, ¿eh? Son palabras mayores, ojo, que a quienes todavía no ha conseguido el nivel 2 le puede pasar bastante factura, ¿eh? En no conseguir ese nivel. Y yo creo que... Es mejor meter presión. Puede ser, puede ser, puede ser. Probablemente sea así en el nuevo metal. Sí, King Silver. Bueno, fortaleza de madera. Sí, las fortalezas de madera de los Rus se pagan solas, ¿no? Porque ya sabéis que dan un bonus de 20% de recolección a los campamentos madederos cercanos. La hora de la verdad, pasa edad y la está metiendo la tecnología de los ciervos. Y yo creo que Aquiles efectivamente no. Aquiles efectivamente no, pero Aquiles debe estar listo, vamos a ver si Aquiles lo ve. Debe estar listo Aquiles y debería tener, debería scautear, debería scautear el tema de... No sé qué hacen sus scouts aquí. Sus scouts aquí ahora mismo no sirven para absolutamente nada. Tener los dos scouts juntos. Fijaros los scouts de Zero Stratus. Mejor imposible. O sea, vigilando toda la base, ¿eh? Absolutamente toda la base y custodiando, custodiando estos ciervos además. O sea, la verdad es que... Es que se va a llevar todos, ¿eh? Es que si se lleva esto de aquí adelante, luego llevarse los que están, pues, más abajo o cerca de su base, o sea, al lado de su base, se los va a llevar muy fácil. Tiene que meter presión Aquiles, tiene que meter presión ya de crear. Yo crearía, pues, lo típico, un establo, una arquería, algo, ¿no? Y no veo, no... Ostras, no veo que vaya a hacer eso. Me extraña mucho, ¿eh? Me extraña mucho. Vamos a ver. Eh... Discusión... Ahora estáis discutiendo sobre los funcionarios. Bueno, discusiones aquí de economía. Me mola, 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 chavales. Mola, mola. Aquí se aprende de todo. ¿Qué pereza dar Rus? Dice Mayor Richard Winters. Bueno, más... Sí, no. Pero yo creo que... Rus... Ahora mismo estaba bien. Ahora mismo es como una civilización ofensiva. Ahora ya está empezando a atacar. Lo que pasa es que la economía de Aquiles no es muy buena, ¿eh? De sobra un montón de comida. Le falta oro. Pero puede... Oye, puedes vender oro. Puedes vender comida y... 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 Y sacar, ¿eh? Puedes vender comida. Vamos a ver qué hace Zero Stratus. Zero Stratus mete cuarteles. Zero Stratus sigue espiando perfectamente a su rival. No, Zero Stratus está trayéndose los ciervos. Están jugando ultra conservadores, ¿eh? Me esperaba más acción. Más sangre. Más muerte. Y... Al final, nada. Yo creo que va a meter Lanceros y va a proteger... Y... Y... Y se va a seguir llevando los ciervos. Entonces yo creo que a la larga le va a venir bien a Zero. Ojo, detalle muy importante, ¿eh? Merece mucho la pena cuando os vaya... Vaya... Y... Vayáis pudiendo poner otro... Otro campamento madedero. Meterlo. Meterlo, ¿eh? Siempre... Siempre hay que meterlo. Si podéis. Eh... Que hay por aquí. Herrería. Perfecto. Sí, los Rullos creo que ahora mismo están en un buen estado. Quizás... Se han pasado un pelinderfeando. No lo sé. Los barcos sí son peligrosos. Y bueno, lo que yo os he dicho. Va a defender... Eh... Estos ciervos. Y se los va a intentar llevar. Eh... Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo creo que aquí a la larga Zero Stratus va a tener una ventaja económica. Eh... Porque, bueno... Eh... Es que se va a llevar a todos los ciervos. Eso queráis que no. Es bastante, bastante, bastante interesante. Eh... Eh... Claro. Hay funcionarios y funcionarios. O sea... Hay funcionarios y funcionarios. Por favor. O sea... Eh... Y hay un tipo de funcionarios. Que faltan muchos... Faltan muchas plazas. Y hay otro tipo de funcionarios. Que sobran muchas plazas, ¿no? Eh... No es una cosa de funcionarios sí o funcionarios no. Es que hay que analizar dónde, ¿no? Porque, bueno... En fin. Bueno, no vamos a entrar en esos debates. No vamos a entrar en esos debates, chavales. Venga. Centraos en la partida. Centraos en el... En el... ¡Ah! En la rabia que tienen ahora mismo estos dos jugadores. Y centraos en cómo... Va a perder Cerro Stratus aquí. Pierde. Sí, sí, sí. Va a perder... ¡No! Lo suelta. Casi lo consigue, ¿eh? Y va a soltarlo y salir corriendo. Casi se le sale bien la jugada. Y ahora... Ahora sí lo está haciendo bien el amigo Aquiles, ¿eh? Ahora está bloqueando... Bloqueando los ciervos. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que Cerro Stratus ya está pasando a tercera edad. Le ha dado demasiado margen. Cerro Stratus ha tomado los ciervos suficientes. Los ciervos suficientes. Y... Eh... Ya está un pelín por encima. Si fuera espectador, yo creo que ahora mismo... Cerro Stratus está en una ligera ventaja. Ahora bien. ¿Cuál es la estrategia que va a seguir Cerro Stratus a cabo? ¿Cuándo suba tercera? Eh... Contexto de la rivalidad. Pues que se enfrentaron antes en una partida. Y... 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 Y Cerro Stratus quiso revancha. Aquiles no se la dio. Y luego dicen las malas lenguas. Las muy malas lenguas. Que claro, era una partida que... Que Cerro Stratus estaba streameando. Que pudo haber stream sniping. Y también eso. Y también Cerro Stratus estaba en streaming. En streaming. En streaming. Y... Y también estaba... Estaría ahí Prisys poniéndole mensajes. Distrayéndole. No lo sé. No lo sé realmente. No lo sé pero... Eh... Muy listo. Muy bien. Se da cuenta aquí Cerro Stratus. Pues nada, vamos a ver. El número de aldeanos están igualados. Y... Vamos a ver cuál es la reacción. Qué es lo que va a hacer Cerro Stratus. Ha pasado tercera edad. Tiene que aprovechar esa ventaja tecnológica. Bien. Con los lanceros va... Se tiene que retirar. Tiene que retirar estos caballeros. Tiene que retirar estos caballeros Aquiles. Pierde aquí Cerro Stratus esto. Y Aquiles... Vamos a ver. Uh... Aquiles pasando tercera. Pasando con... Con la casa... La casa de comercio. Puede ser... ¿Cómo se llama ese edificio? Es casa de alto comercio. Efectivamente. Ojo, eh. Ojo, 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 ojo. Puñetero Prisys, tío. Trolea a todo el mundo. Eh... Tío, para ya con las discusiones de... De trabajo. Venga, centraos. Centraos en la partida. Es cierto que has baneado a Prisys. Creo que... A Prisys no le... No le meto ban. Pero de vez en cuando le meto timeout. Creo que con los timeout puedes seguir viendo el directo. ¿Dónde está Prisys? Falta salseo. Se presentó al principio del streaming. Pero luego ya no. Bueno, vamos a ver, eh. Por la estrategia que decide hacer. Desde luego Cerro Stratus va a tener la ventaja de... De ir tomando las... Vamos a pausar esto un segundo. Le hemos pausado y se ha seguido moviendo. Lo hemos pausado para que no haya lagueo. ¿Vale? Eh... Uy, 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 uy. En apuros. En apuros. En apuros Cerro Stratus. Tiene la ventaja de que va a poder tomar Rikias. Pero... No tiene ejército, eh. No tiene ejército. Puede ser. Aunque sí, eh... A ver, dices... Eh... Ahora lo vamos a debatir. Vamos a ver qué tal va este combate. Bastante igualado. Fijaos, ¿no? Los dos caballeros están medio muertos. Debería acabar con los caballeros ahora. Porque luego lo puede... Los podría curar con un monje. Aunque no creo... No creo que lo haga. Si hay subido con la Casa del Comercio. A ver, punto bueno de este edificio. Vas a conseguir el nivel 3. Si se alarga la partida. Pero punto bueno de este edificio. Eh... Puedes empezar a tomar Rikias. Y si tomas... Eh... Más reliquias que tu rival. También es una gran ventaja. Si se alarga la partida. O sea que al final... Los dos edificios son buenos. Mira, más reliquias. Eh... Ahora mismo el ejército. Fijaos. Que esto... Esto está a ciegas. Ahora, ahora. Pero... El ejército de Zero Stratus es mejor ahora mismo. Es mejor, eh. Tiene más unidades. Eh... A ver si tiene más ejército Aquiles. Yo espero que tenga más ejército. No puede tener solo eso. Si no ahora se va a ver en un... En un ligero aprieto. Y Zero Stratus. Buena economía. Que me parece muy extraño que no gaste. Fijaos todo. Toda la madera que tiene. Toda la comida. El oro. Eh... Debería estar gastando en mejoras, ¿no? En... No va a mejorar a los arqueros. Está sacando... Arqueros a caballo. Bueno, va a hacer la famosa estrategia de los arqueros a caballo. Sí que está mejorando los lanceros. ¿Vale? Pues parece que esa va a ser su elección. Arqueros a caballo. Lanceros. Y vamos a ver ya la base de Aquiles. Mmm. Ha metido granjas. Eso es carete. No le quedan muchos recursos. Y está sacando hombre de armas. Le va a venir bien para combatir los lanceros. Puede ser. Puede ser. Los hombres de armas pueden venir bien para combatir los lanceros. El problema es que, hombre... Eh... Eh... No van a poder perseguir a estos... A estos arqueros a caballo, ¿no? Ese es el problema. Bueno, ahora vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cómo estaban las apuestas? Ahora no he podido mirarlo. Estaban igualadas. Ligeramente a favor de... De... De Prisys. ¿Cómo estaría? ¿Cómo estaría eso? De Prisys. Prisys ya me va a aparecer entre los sueños. Yo creo que estarán... Ligeramente a favor de Cerros, ¿no? Yo creo que Cerros... Tiene un pelín más de ranking. Un pelín más de elo que Aquiles. Pero bueno, puede pasar cualquier cosa. Esto es el peligro que tiene Aquiles. Está tardando de reaccionar. Se va a llevar tres aldeanos. Probablemente incluso cuatro. En una partida tan igualada. Perder cuatro aldeanos es muy perjudicial. Y... Ojo, ¿eh? Más favorable a Aquiles. Tenía la gente más fe en Aquiles. Por haber ganado la última partida. Sí, la aranja recoge a 0.75. A 0.75. Ojo, no... Se ha equivocado y ha matado al ciervo, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver. 77 a 23. Guau, guau. Pues eso no es una ligera ventaja. Eso es una gran... Pues si gana Cerros va a haber gente que se va a hacer rica, ¿eh? Que va a cuadruplicar sus pincetas. Vamos a pausar. Quiero ver dónde hay un guololo. Va, es un guololo. Oh, pero Cerros está sufriendo también, ¿eh? Cerros está sufriendo también. Uy, 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 uy. Ah, para Cerros. Uy, 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 uy. Están en las dos bases, ¿eh? Están pasando cosas en las dos bases. Fíjate lo que está haciendo Cerros. Y aquí va a convertir con el otro. Ostras, como haga una conversión... No me lo creo, ¿eh? No puede ser. Le da tiempo, le da tiempo. Uy. Uy, por los pelos. Por los pelos. Por los pelos. Pero ha sacado. Esto cada vez lo veo más. No, bueno, no sé si lo ha sacado de aquí porque ya no caen más. Pero muchas veces se coge a los monjes y se hacen estas conversiones defensivas, por así decirlo. Bueno, aquí causó bastantes bajas, ¿no? Se retiró. Y muy igualado. Ahora mismo, cero stratus, varios aldeanos por encima. Pero tampoco una locura. Creo que cinco aldeanos por encima. No es una cosa loca. ¡Rafael! ¡Qué grande, Rafael! ¡Hombre! Y le ha caído... ¡Qué grande! Y le ha caído a Cromofuego. Señor Rafael, me quito el sombrero. Muchísimas, muchísimas gracias por la sub. Muchas gracias, señor. Oye, me dijiste el otro día que hacías diseño o algo así. Me pasaste el Instagram. Pero se perdió el mensaje, tío. Si quieres pasármelo, luego le echo un ojo. O le podemos echar un ojo aquí en directo. Sí, sí, no te da vergüenza. Muchas gracias. Esperemos que pasemos el COVID. Sí, sí. Ya estoy un poquito mejor. Todas las dediqué a cero. Esto es una gran ventaja. Lo que pasa es que tienes que construir un monasterio y meterla ahí. ¿Me encuentro hoy mejor, Rafael? Muchas gracias. No estoy... Ayer... Hablaba y tosía, hablaba y tosía. Hoy sigo con la garganta inflamada. Pero puedo... Puedo hablar. Aquiles se ha equivocado. Ahora... Bueno, ahora parece que sí se ha puesto con los ciervos, ¿eh? Pero es verdad que hubo un tiempo que estaba, no sé si inactivo o lo que sea. ¿Han metido el segundo centro urbano? No es mala idea. Si Aquiles acaba resistiendo... Quizás muy arriesgada, ¿no? Porque es que fíjate, ¿no? Han metido el segundo centro urbano, pero... ¿A qué precio, no? No tiene... No tiene... Ah, bueno. Vale, vale. Luego le echo un ojo. Vale, vale. A mi padre también le mola mucho el rollo de fotografía y tal. Y siempre paso de él. Me quiere explicar cosas y paso de él. Pero... Pero tendré que... Sí, sí, tendré que hacerle caso. Es un hobby bonito. Eh... Lo que pasa es que le hace foto a paisajes, a... Yo creo que sé. No, no, no... No saquéis el tema. No volváis a sacar el tema. Eh... Bueno, vamos a ver. Eh... Bueno, la clave... La clave... Me ponéis malo, me ponéis malo. No tiene... No tiene... Claro, no, yo creo que no. Esta... Le ha faltado construirlo un pelín más cerca y hubiese tenido el bonus de recoger madera, creo. A ver... Creo que no... No, no, sí que lo tiene, ¿eh? Sí que lo tiene. Influencia de fortaleza de madera, sí que lo tiene. Bueno, la cuestión... Vamos a ver, ¿eh? Porque yo creo que Zero Stratus, si mete ahora un push, se lleva al rival. Si se alarga la partida, veo a Aquiles al tener doble centro urbano favorito. Pero si ahora hay un... Si ahora hay un gran ataque, como hay ahora, y se lo lleva a Zero Stratus, esto es GG, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a ver... Carga de caballería, lo estamos viendo aquí. Tendríamos que poner música épica. Está huyendo, ¿eh? Son mucha masa. Muchísima, 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 muchísima masa por parte de Rush. Y... A pesar de que sean hombres de armas, pero tantas flechas le hacen mucho daño. Además se ha dividido el ejército en dos. Estos son arqueros, le ha metido un buen catapultazo a sus arqueros, tomando lugares sagrados, más catapultas... Nada. Pues guerra y sangre, Caras Junior, es lo que habéis tenido. Partida muy igualada, se ha decidido por pequeños detalles, pero al final... Ostras mayores las preguntas que me hacen. Bueno, un segundo. No cantes copyright. No creo que salga, ¿no? Pero sí, no sé ni qué canción era. Vamos a ver las estadísticas. Militar... Vamos a ver el recuento de Aldeanos. Fijaos los raideos, ¿eh? Iba mejor a Quiles, pero los raideos de Zerus fueron muy duros. En tema militar, bueno, Zerus se puso... Pasó a tercera y se puso ya por encima durante el resto de la partida. Puntuación... Pero está muy igualada, ¿eh? El pase rápido... Vamos a ver en economía, si que me interesa. En economía muy igualado también, pero al final Zerus ha cogido 2.000 más de comida y sobre todo 2.000 más de oro. 2.000 más de oro. Sociedad... Ha estado muy igualada, muy buena partida. Enhorabuena a los dos.